hay gente que te pregunta si eres gay o hetero o incluso a algunos se les ocurre la idea de que pueda ser bisexual para el que parece que alguna gente ni se le pasa por la cabeza pero yo tampoco creo que tenga que ser ni una cosa ni la otra ni la otra yo yo o sea el hecho de que a mí me guste a alguien tanto a nivel amoroso como a nivel sexual no está determinado por el sexo de la persona está determinado por si esa persona me genera atracción deseo amor o enamoramiento o lo que sea pero por ejemplo yo todas las personas con las que he tenido relaciones sexuales han sido mujeres eso no me hace pero o sea no es que para mí sea una condición sine qua non el que tú seas mujer para que tú a mí me puedas atraer simplemente se ha dado esa circunstancia a mí sí sí mañana me aparece un tío y me causa la atracción que enamoramiento si me he enamorado de algunos tíos pero sin embargo no me producían atracción sexual ni me apetece ponerme a tocarlos y acariciar los porque a veces yo atracción sexual a veces no tengo hasta que empiezo a asobarme con la persona entonces me pongo cachondo pero así de entrada yo soy muy mucho de enamorarme y tal y de tener ganas de abrazar o así a la persona pero muchas veces hasta que me ve a veces desnudo con ella en la cámara no digo a follar sí muchas veces algunas no pero en y recuerdo una vez que sí que me con una persona con con lo que yo consideraba un chico pues sí que tenía yo como ganas de acercarme y tocarle luego curiosamente resulta que era una chica que lo que yo había considerado como un chico pues luego pues cambió de sexo y declaró que siempre se había sentido chica una cosa curiosa no sé curiosa en cuanto a que la única persona que me el único tío que me había generado ese tipo de atracción finalmente pues no es que se convirtiera en una mujer sino que se convirtió a ojos del resto en una mujer cuando ella ya se sentía mujer desde siempre sin que diera ningún tipo de signo o señal al respecto desde luego pero bueno a mí el que no me haya pasado eso de sentirme con ganas de follar por ejemplo con un tío no quiere decir que es que a mí los tíos no me no me vayan o que yo será sea heterosexual si aparece un tío no voy a decir no no yo es que soy heterosexual a mí eso no me va de la misma manera que yo nunca me yo nunca me he liado con una tía negra y nunca me he enamorado de una tía negra y nunca he follado con una y no es que me hubiera vivido rodeado de pocas que cuando vivía en londres había bastante más negros que blancos en la zona donde yo vivía también es cierto que de forma general me atraen menos las negras que las blancas no sé si por costumbre no sé si porque evidentemente todo el mundo cada uno tiene su gusto pero yo no soy blanco sexual es muy probable que aparezca una persona negra que me atraiga mucho y mucho más que la inmensa mayoría de las blancas y que por la cual yo me sienta enamoramiento deseo o ganas de follar entonces lo que haya ocurrido hasta entonces en tu vida no tiene que ser lo que determine tu gusto puede que nunca nunca te han gustado los mangos pero de repente descubres un tipo de mangos que mira que hay tipos de mangos que dices hostia esto sí me si me gusta no tienes por qué declararte anti mango antes de ese momento simplemente pues hasta ese momento nos ha dado que hayas encontrado un mango pues que te ha gustado y te haya resultado atractivo a nivel palatal y en este sentido yo lo veo de la misma manera yo yo soy una persona sexual y hay gente que me pone generalmente cuando empiezo a ver así un poco de roce sobre todo en algunos momentos del año y de mi vida así que estoy igual poco más cachondo y me pone en alguna gente sin sin tener que llegar a ese contacto pero como he dicho hola la cuestión no es si eres mujer porque la inmensa mayoría de las mujeres no me gustan y si eres hombre o si eres una persona como yo que ni te sientes hombre ni te sientes mujer o si eres una persona de otro género que hay otros géneros como ocurre en tailandia que hay un tercer género yo soy eso soy a género no no me identifico con ninguno de los géneros yo me siento una persona y no me a mí me hablan de hombres yo no me identifico con ese concepto en mi concepto que me identifico con el concepto de mujer ni con nada de ningún género ni con ninguna nacionalidad de ningún equipo de fútbol y sí y si un día pues veo un partido no es que me haya convertido en futbolero es que ese día me apetece ver un partido y si de repente me empieza a gustar el fútbol pues mira no voy a decir no no yo soy anti fútbol que hasta ahora no se ha dado la circunstancia de que tuvo estar al fútbol igual a partir de ahora te gusta el fútbol y lo mismo con las comidas y lo mismo con las actividades los deportes estén de todo deportes que tú practiques entonces yo eso de ponerse una etiqueta declararse yo soy hetero yo soy no sé qué es cerrarse las puertas a la posibilidad de que puedas disfrutar de del amor del enamoramiento del sexo con otras personas por el hecho de que tú te has estigmatizado a ti mismo como una persona con esa etiqueta yo por lo menos no me la cuelgo